... Bueno, yo soy Sánchez, estilóloga, periodista y una de las blogueras más cerebles en español por generación y quiera. Voy, es un blog donde, bueno, pues a pesar del acoso que el gobierno de algún caso, pues ella cuenta la descripción física de la realidad de su país. Es un blog producido a 17 idiomas y llega a tener más de 14 millones de accesos al mes. Ha sido galardonada con numerosos premios y instituciones y además anó el premio CIEB de esta categoría individual en su primera edición en 2011, que bueno, no pude otro premio en ese momento. También tenemos en el diálogo a José Luis Orihuela, profesor universitario, confidenciante y escritor. Es asesor académico y presidente del jurado de premios CIEB. Es autor de Twitter y la revolución de los blogs, que por cierto se puede comprar fuera, creo. José Luis. Bueno, y por supuesto le podéis seguir en el blog ecuaderno donde comparte pistas, noticias y enlaces sobre los medios y la red. Así que bueno, creo que José Luis quería dar la bienvenida a Joana. Johnny Sánchez, llega muy buenas tardes, pero bienvenida. Bienvenida a Hugo, bienvenida a España. Nunca es tarde, se la dicha buena. Se la dicha buena, en este caso lo es. En nombre de la organización, de los ponentes, de los colaboradores y del público que está aquí, quiero decirte simplemente como manifestación de respeto, de agradecimiento por tu coraje, por tu valor y por tu talento. Gracias, Johnny Sánchez. Bueno, no sé si saben que Joana tiene un blog, empezó en el 2007 con un blog para contar un poco la vida cotidiana en Cuba. Se llama Generación Y, Generación Y, como dicen ahí en Cuba, que con el paso del tiempo se convirtió en una referencia, recibiendo premios en multitud de países, incluyendo el prestigiosísimo premio IRREDES que hoy por fin voy a recoger. Yo descubrí tu blog, en realidad, en enero del año 2008. Muy temprano, bienvenida. Lo descubrí con una entrevista que publicó Mauricio Yicen en El País, cuyo título es una cita textual tuya que hace su homenaje a Pundera. La vida no está en otra parte, está en otra Cuba. ¿Te acuerdas de esa entrevista? Sí, como no, ahí comenzaron muchos de mis problemas. Pues sí, sí, año 2008, enero de 2008, pues ya yo llevaba en la ventica de bloguear casi un poco más de medio año, ¿no? Había abierto Generación Y el 9 de abril del año 2007, sin calcular jamás el cambio que representaría eso para mi vida, en realidad. Y ya cuando llegó enero, yo estaba disfrutando y padeciendo de todo lo que implica en un país como el que yo vivo, en Cuba. Pues decir, a manera descubierta, con el rostro, el número de carnet de identidad y hasta un apoyo personal, lo que no tienes. Algo estoy a preguntarle a Giovanni, ¿cómo ha sido tu experiencia estos días? Que no tenías restricciones para internet, ¿cómo ha sido la experiencia? Sí, en realidad he tenido días muy intensos, ¿no? Porque son impresiones que van en todos los órdenes de la vida, conociendo personas como el profesor José Luis Oribuela, que teníamos una gran comunicación a través de lo electrónico, de las redes sociales, pero bueno, primera vez que pudimos tener un contacto en lo personal. Entonces, además de esos asombros de encontrar amigos más allá de los kilobytes, pues el hecho de internet me tiene realmente muy asombrada. Recuerdo nada más salir de Cuba, mi avión hizo escala en Panamá. Y la primera sensación fue que aquel no era solamente un viaje facial, era un viaje en el tiempo, sobre todo. Veía a la gente hiperconectada, revisando sus móviles, conectándose a internet en el mismo aeropuerto. Y yo dije, uff, esto va a ser una ventila, ¿no? La primera vez que cambié de una página web a otra, dije, tiene que estar roto el ordenador porque no he visto el tránsito, ¿no? O sea, no he visto el relojito diciendo, espere, espere. Y es impresionante, es impresionante. Bueno, porque habría que contar que tú te has mandando SMS. Sí, es un poco difícil de explicar, pero se lo voy a decir porque puede servirle en situaciones límites, en situaciones también que vuestra conexión a internet no funcione. Esto puede ser una herramienta muy útil, ¿no? Los cubanos, la mayoría de los tuiteros cubanos, que es una pequeña comunidad, pero muy activa, dentro de la isla, estamos utilizando una herramienta, pero que es posible utilizar para cualquier persona del planeta. Twitter tiene una serie de números de servicios, que a través de esos números de servicios se pueden publicar por mensajes de solo texto. En Cuba le decimos SMS, no sé si aquí también me dirán igual. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, usted toma su teléfono, busca uno de estos números de servicio, algunos están en el Reino Unido, otros en Alemania, y envía cuatro comandos. Desde el mensajero, o sea, desde la aplicación de mensaje de su móvil, envía cuatro comandos. El primero dice Start, el segundo dice Yes, el tercero sería su nombre de usuario, y el cuarto, la palabra, el password, o sea, la contraseña que usted tiene. Treinta segundos entre un mensaje y otro, y después de esa operación, si la hace bien y no comete ningún error ortográfico, si no deja ningún espacio delante o detrás de las palabras, su móvil quedará anclado a ese número de servicio. ¿Qué significa eso? Que a partir de ese momento solamente tiene que enviar un SMS a ese número que saldrá publicado automáticamente en Internet, en su timeline de Twitter. Es un método un poco orgústico, ya les digo, ¿no? No se hagan muchas ilusiones, porque es a ciegas, envía, y no pueden leer los otros que escriben, no conocen cuáles son las tendencias temáticas, pero ha sido muy efectivo para el sector crítico y la sociedad civil cubana estos momentos. Yo les digo un poco en broma y un poco en serio que tuitear hacía, pero prueben, se van a acordar de aquí que va a ser en cualquier lugar del mundo. Es curioso porque el origen de Twitter, precisamente, son mensajes de SMS, o sea, la web ha utilizado como plataforma para hacer grupos basados en un mensaje de SMS, y Joana es una de las pocas tuiteras que mantiene esta tradición. Sí, una vuelta a la vida. Otra cosa curiosa en relación a esto es que todos los propios norteamericanos descubrieron el potencial de Twitter como herramienta de comunicación a través de SMS con motivo del huracán Sandy, que utilizaron precisamente las instrucciones que tiene publicadas el Joani para conectar sus móviles en una situación en la que no había conectividad. Mira, en febrero de 2010, me mandaste con unos estudiantes de Pamplona que fueron a entrevistarte a La Habana, me mandaste esto de regalo. Bueno, pues es un DVD que contiene el contenido del portal Voces Cubanas. Entonces, me he traído para que nos cuentes cómo hace la sociedad cubana para usar Internet, comunicarse con Internet. Sí que existe Internet, porque esto lo habéis conseguido de una forma un poco extraña, ¿no? Bueno, pues sin eso, para explicarme un poco, hay que pasar por el ingenio cubano. Bueno, recuerden que vivimos en una sociedad donde escasean muchas cosas, donde hay una buena parte de objetos, de recursos que están prohibidos, censurados. Entonces, a lo largo de estos años, los cubanos nos hemos vuelto expertos en buscar todo ese tipo de recursos que están limitados, de alguna manera. A mí me gusta empezar esta explicación con una mente tan poco simpática, pero que también tiene mucho dramatismo. Yo digo, bueno, si los cubanos fuimos capaces de inventar el picadío de carne sin carne, ¿cómo nos vamos a inventar la Internet sin Internet? Y me remonto a precisamente los años anterior especiales, esos momentos tan duros en Cuba que prácticamente no había transporte, buscar los alimentos era sumamente complicado. Y entonces, en aquella época, las amas de casa cubanas, inventaron el picadío de carne sin carne con cáscara de plátano. Tomaban una de mis plátanos y cortaban la cáscara en trozos pequeños o la molían. Y después, después echábamos salsa de tomate, ajo, cebolla, y bueno, pues, frente a la familia la procesábamos como un gran picadío de carne sin carne. Inspiraban como ese ingenio, que cuidado. El ingenio es un arma de doble filo, porque por un lado te permite salir airoso de determinadas limitaciones, pero por otro te puede llevar al confortismo. de bueno, si puedo inventar una salida para que buscar la puerta real, ¿no? Entonces, inspiraban como ese ejemplo del picadío de carne sin carne, bueno, vamos a tratar de hacer Internet sin Internet. Y en eso entra, se divide el pozo cubano, un portal de bloggers, la mayoría desde dentro de la isla, que con muchas limitaciones accedemos a Internet, colgamos nuestros textos, y después para poder llegar al público dentro de nuestro propio país, tenemos que buscar soluciones como esta. Una Internet atípica, una red ciudadana de distribución, que no solamente funciona en DVD, también, por ejemplo, la memoria flash. Si un día se levanta un monumento en Cuba a algo que nos hizo ser más democrático, o más libre, nosotros habrá que levantar un monumento a la memoria flash. Entre la experiencia de Generación Y y tu experiencia con Twitter, ya no sé si os hacéis una idea de lo que puede ser para un tuitero, esto es el infierno del tuitero, o sea, estás tuiteando y no sabes si alguien está leyendo lo tuyo, si lo estás retuiteando, si te responden, si te marcan como favorito, cosa que es, como lo sabes, nuestra actividad principal, es el comprobar nuestras menciones, no todo, pero hay un poco sobre el curso. Esto tiene que ser algo, respecto a lo que fue hacer el blog y Twitter, ¿qué diferencias entre experiencias y cómo lo hubiera y lo que hubiera encontrado? Sí, ya el blog me había dado a mí y a los cubanos que estamos usando el blog como herramienta de expresión, frente a un gran monopolio y tratando de información, nos había dado la oportunidad de narrarnos a tiempo, por ejemplo, crónicas, pequeñas reflexiones, pinceladas a la peculiaridad. El blog me había dado esa posibilidad de contar determinados momentos de la vida nacional, de la vida ciudadana, de mi propia vida personal, pero algo me faltaba, ¿no? Que era la inmediatez, porque entre que podía escribir un texto y que podía publicarlo, podía pasar una semana, dos semanas. A veces era realmente frustrante cómo sucedían los acontecimientos y siempre la palabra llegaba tarde. Entonces, con este mecanismo de tuitear a ciegas, de teléfonos móviles que no están conectados, yo pienso que logramos complementar un poco el momento, el SOS, la denuncia, aunque no solamente escribimos en Twitter denuncias, pero ha estado funcionando muy bien, como una especie de complemento, valga la redundancia, valga la pena remarcarlo, porque lo otro necesita una lectura de más tiempo, porque la persona entra al blog, que quizás tenga desacendido de leer una crónica, pero el Twitter es muy viral. Y, aunque coincido con el profesor, yo le digo que es el profe de Cuba, pero aquí lo conocemos en Cuba, los que lo miramos, aunque el profe dice que, bueno, que es la gran pasada del Twitter, enviar y no recibir un feedback, hay que decir que estamos recibiendo ese feedback. Lo que quizás no es la manera que ustedes están acostumbrados. Por ejemplo, el día en que me envió Muammar al Gadasi, mi teléfono prácticamente relienta esa noche, porque todo el mundo quería informarme de lo que estaba pasando en Libia. Y como sabían que no tenía acceso a Internet, muchos de esos seguidores de la cuenta de Twitter se sentían en la obligación y en la responsabilidad de decirme la verdad de un mensaje de texto. Y fueron tantos, tantos mensajes que realmente yo me sentí informada como si estuviera frente a una nueva televisión mirando la CNN en Libia o estuviera en una emisora de radio escuchando minutos a minutos lo que pasaba o estuviera con un periodo online viendo las actualizaciones en Libia. Por lo tanto, llega la información y llega la información. Estuviste durante 20 ocasiones intentando salir de Cuba para asistir a actos de este tipo, a invitaciones en todo el mundo. Y me conta que recanalizaste tu energía entrenando blogueros y Twitter. Cuéntanos un poco ¿cómo es enseñar a la gente a usar blog y Twitter en este entorno? ¿Qué respuesta has tenido de esa comunidad de blogueros alternativos? Sí, yo un poco inspirada en el ejemplo pedagógico del profe y de otros tantos. Me di cuenta que en Cuba me había muchas ganas de decir, pero poca gente tenía los conocimientos tecnológicos quizás para poder utilizar estas herramientas nuevas que aparecían. Lamentablemente, vivimos en un país donde la mayoría de las personas que tienen un diplomado de informática o tienen conocimiento de ese tipo prefieren no meterse en problemas. Tratar de buscarse la vida, diseñando páginas web quizás para restaurantes privados, para casas que rentan. Pero cuando les hablas de política, de opinión, de situaciones un poco más complicadas, pues se asustan mucho. Entonces, se había dado las circunstancias de muchos deseos de decir y poco conocimiento para decirlo. Entonces, me di a la tarea de estructurar algunos cursos muy peculiares, muy probablemente no servirían de nada en España ni en Europa, que son cursos de una mornada para evitar que la policía política los intercepte o evite que se mantenga. Entonces, las personas, a partir de las 9 de la mañana y alrededor hasta las 4 de la tarde, reciben conocimiento de cómo usar un teléfono móvil como una herramienta de expresión ciudadana. Los cursos tienen mucho éxito, ¿ven? He tenido estudiantes desde 14 hasta 86 años y la gente queda bastante fascinada. El por ciento de alumnos que después continúa utilizando Twitter por ese camino es alto y realmente es lo que me gusta más hacer en este momento. Si alguien me dijera, bueno, te gusta más Twitter, el blog, las cosas no perdí, lo que más me gusta es enseñar, porque siempre me encuentro con una pregunta graciosa, con asomarme cuando puedo a Twitter y ver un alumno que está destacadísimo y que ya tiene miles de seguidores. Eso me apasiona bastante. José Luis, me gustaría saber, tú que conoces muy bien a Giovanni, ¿qué podemos aprender de su experiencia los blogueros y tutores españoles? Yo, sobre todo, destacaría la alegría, el coraje, sí, nos ponemos a pensar a lo largo del día, a lo largo de los meses, la cantidad de trivialidades que publicamos y que tenemos conectividad prácticamente en cualquier sitio. Saludos a algunos. Saludos a todos. Muy bien. Esto era para que me ha extrañado esta... Sí, sí. Está... Para que el proceso de que me lo sea no fuera tan duro. Entonces, nosotros podemos, digamos, tuitear críticas al gobierno, al alcalde, al presidente, a Merkel. Bueno, de hecho, es una parte de la actividad que realizamos en Twitter, ¿no? Es nuestra gran terapia colectiva. Es lo único que nos queda. Pero claro, imaginar lo que supone para un tuiteo, para un bloguero cubano, ejercer la crítica en ese sistema, a realizar su libertad, a realizar su vida. Y Joani y otros blogueros cubanos empezaron ese movimiento publicando incluso su DNI, que ya nada de tuiteo o blogueo anónimo, sino publicaba su documento de identidad en el propio blog, para decir, bueno, esta soy yo, este es mi rostro, y esta es la libertad a la que no pienso renunciar. Yo creo que esta es la gran reacción, es la razón por la cual yo admiro tanto a Joani. El coraje, la valentía, y en el printche me gustaría que nos contaras porque hemos tenido esta mañana una magnífica mesa grabando sobre medios sociales en el deporte. Y se ha hablado mucho de los trolls y los insultos. Y aquí tenemos una de las personas que tiene más experiencia en el mundo del trollero y de insultos, pero seguramente es posible que lo estéis comprobando. Sí, esos son mis denuncios. Pero bueno, yo voy a dar parte con esos deporte también. Pues sí, hace unos días, quizás unos dos semanas, justo antes de salir de Cuba, logré publicar una entrevista que yo creo que es muy importante para comprender este tema. Una entrevista que le hice a Jensel Ávila, un joven graduado de la Universidad de Ciencias de Informática, la gran universidad cubana que se dedica a estos temas. Y el Jensel Ávila había sido, mientras estudió en esa universidad, la persona que dirigía uno de los directivos principales de la llamada Operación Verdad. Entonces, yo podría ahora narrarles un poco cómo va, pero les recomendaría cuando tengan un tiempo y quieran saber qué es eso de la policía informática, que se acerquen a las declaraciones del Jensel Ávila, una persona que ahora mismo ya ha dado el paso hacia la crítica ciudadana en un joven muy valioso en la jugada de hoy. Entonces, él me contaba estrategias que yo había sufrido, pero que quería oírlas de la propia boca de quien las había penesado o llevado a cabo. Y, por ejemplo, narraba el hecho de que en esa universidad, y la Operación Verdad específicamente, se dedica a, entre otras cosas, crear falsas matrices de opinión sobre determinadas personas críticas, sobre opositores, disidentes, utiliza mucho lo que yo llamo la estrategia de matar al mensajero. O sea, no rebata los argumentos, no entres a polemizar lo que dice ese blogger es cierto o no, sino que atácalo con toda tu furia, desde ataques personales hasta físicos. Y, bueno, esa estrategia yo he tenido que aprender a vivir con ella desde el 1909 de abril del 2007. Si me afecta, claro que afecta, porque son muchas mentiras, muchas exageraciones, muchas falsedades, que no solamente se quedan en el campo de Internet, he tenido que encender la televisión nacional y ver mi rostro en el área del ar de la noche. Recuerdo que la primera vez que salí y la televisión estaba yo, eran mis manos sobre un ordenador, yo te creaba y de la pantalla en el ordenador salían dos helicópteros activados. Al otro día mi madre me preguntó si era verdad que yo podía hacer eso. Y yo, no, mami, no, la tecnología todavía no ha llegado allí. Entonces, bueno, lo tomo, lo he tenido que tomar con mucho higiene mental por un lado, pero además tengo, cuando mis amigos me dicen, no te duele lo que te vives, lo que te insultan, lo que te breves, siempre le digo, bueno, yo he usado gafas y aparatos en los dientes cuando niña, entonces estoy acostumbrada de insultos, así que no me lastima tanto, no me gusta, pero no me lastima. Y sobre todo lo que más me alivia es saber que no es espontada o que una buena materna es espontada, que he fabricado en los laboratorios de la iración verbal y del ultraje al que pienso diferente y que sobre todo está pensando que hoy voy a ser feliz, voy a reír a través de todos los insultos. Bueno, grandes lecciones que hubo hoy en la mesa de deportes acerca del viejo dicho en internet don't feed the troll, no alimentar el troll con nuestra respuesta, nuestra atención y no responder tampoco a los insultos, pero es complicado. Yo sé lo que está pasando ya en estos días, lo estamos leyendo también en medios de comunicación. De modo que esto es lo que resumo, ese coraje y esa valentía para hacer lo que hacemos todos, es narrar nuestra vida cotidiana, controlar el poder, pero hacerlo en los entornos en los cuales eso tiene un altísimo costo en términos personales del que atraya la seguridad. Además, hay que tener, Giovanni, el impacto real que tiene Cuba el trabajo de los superactivistas al tener en cuenta que hay restricciones, que los ciudadanos no pueden actuar libremente a internet. ¿Qué impacto real hay? Sí, es difícil medirlo porque hay que recordar que hoy en día es un país donde es muy difícil hacer encuestas, donde es muy difícil ir por la calle preguntándole a la gente si ve esta televisión o esta otra, si ve este otro o este otro. Entonces, lo que nos queda es nuestro propio termómetro personal. En el caso particular tengo la gran satisfacción de los caminos por la calle en la ciudad de mucha gente que me dice que leo, que sigo, continúa. También sé que me leen en todos los medios oficiales de manera, o sea, para contrarrestarme, pero me leen y yo creo mucho en la conversión del otro. Creo mucho en esa tesis que muestra la película La vida de nosotros, la película de Madre, el que te vigila puede terminar contaminado con lo que tú dices. y el gobierno cubano tomó una estrategia errada con la blogósfera alternativa de la que nació, intentó prohibirla, censurarla, bloqueó tecnológicamente los dos portales desde Cuba, punto con y voces cubanas que son los portales principales de la blogósfera alternativa y nada es más atractivo que lo prohibido. Así que en tres años de bloqueo se potenció el apetito de la gente que quería acercarse. Entonces creo que sí, que hay bastante demanda, no podemos competir con la telenovela brasileña que fue tres veces a la semana todo el mundo la sintoniza, pero el que no quiere leer nos encuentra. También quieres saber porque sigues 80.000 personas en Twitter. Me imagino que eso es como me gusta el tipo que lo daba y... Hace un tiempo porque como estoy tan haciada en Twitter yo siempre estoy leyendo un poco como tratar de tener una relación con otro hermano, ¿no? No quiero que mi inugualidad me lleve a aparentar arrogancia ni nada por el estilo. Al principio, cuando ya empecé a ganar los unos seguidores recibía mucho cuando lograba conectar y leer los mensajes directos o los mensajes que me había llevado la gente. Recibía muchos mensajes tipo, bueno, ¿y tú qué te crees? Que no sigues a nada. Y bueno, como me gusta, soy una persona puente, o sea, me gusta mucho conectar con la gente y dije, bueno, esto tengo que solucionarlo. Entonces estuve investigando y encontré una herramienta de follow back que además lo bueno era que la persona que me seguía yo la seguía automáticamente y le podía mandar un mensajito automático todo que decía, disculpa, no estoy conectada a internet, esto es un gesto simbólico, cuando pueda conectarme a tener y la herramienta era gratuita hasta 80.000 se dio. Cuando llegué a ese punto dije, bueno, hasta aquí llegamos. Después los otros 5.000 lo he podido hacer cuando me conecto doy seguir, seguir, pero no puedo leerlo realmente. Es un gesto de estoy aquí y estos son mis brazos virtuales y quiero tenerlos también. Pero sería imposible con ese número y con la falta de conectividad. José Luis, ¿qué amenaza a la libertad en internet? El poder de los gobiernos y el poder de las empresas en todos los países, también en nuestro país. En internet hay un trípode entre los gobiernos que intentan controlarla porque siempre han intentado controlar la información. En esto consiste radicalmente el poder en el control de la información. Las empresas que desarrollan tecnología y que nos aportan conectividad quieren tener la capacidad de controlar el flujo de lo que va por sus canales y en ese triángulo lo completamos los menos fuertes en ese sentido los que estamos distribuidos, los que somos más débiles en ese eslabón que es lo que yo suelo llamar los ciudadanos digitales. No hay internautas porque parece una cosa así. Yo soy internauta también, tócame con tu antena. Sino ciudadanos digitales, es decir, ciudadanos igual que somos ciudadanos en el mundo físico o somos ciudadanos en el mundo digital, habitamos en el mundo digital y tenemos que reclamar con nuestros derechos en el mundo digital. Entonces, las amenazas provienen tanto de esos términos de servicio que aceptamos alegremente de empresas privadas. ¿Cómo deboemos que intentan tanto en sistemas democráticos como en sistemas totalitarios controlar la información porque evidentemente es lo que hackea al poder, la información que es lo que hackea al poder? Y por eso Joaní está tan perseguida y estigmatizada porque la información hackea al poder. Bueno, que sepáis que podéis enviar preguntas. No lo he dicho a través de hashtag yo estoy ahí con el alfar y en las semanas vamos a abrir el turno junto de un poquito. Joaní, ¿estás escribiendo algún libro? Sí, estoy escribiendo. Es que yo creo que ese es el dilema de todo lo que vivir o escribir, estudiar o mirar la realidad, estar en el mundo virtual en el mundo real. Entonces, el libro me está llevando más tiempo de lo que esperaba, pero es que he preferido vivir las experiencias para poder plasmarlas. Y sí, estoy escribiendo un libro que está medio camino entre el ensayo, la biografía generacional, todo lo que me ha hecho es un poco mezclado. Yo misma no sé de qué soy, si filóloga, que un diploma dice que soy filóloga, o algunas personas me consideran periodista, otras bloggers, otra informática, Harvard, o en fin, así mismo es mi libro. Una mezcla de muchos géneros, un poco postmodernos, pero creo que es un libro necesario, sobre todo para mí, un libro de exorcismo generacional sobre él. ¿Qué tal con el anterior? Escribiste, en 2011, publicaste, tenemos, de hecho, compartimos el editor, nuestro buen amigo Eugenio Tuya, un curioso manual sobre WordPress, escrito de nuevo, en una situación que es realmente estratosférica, un manual sobre WordPress en cubo, un blog para hablar al nuevo. Sí, después que terminé ese libro, me juré a mí misma, promesa que ya voy a romper pronto, de que no había que escribir nunca más un libro técnico. Bueno, eso fue en ese momento. Fue un año de mucho estrés, de que pensaba que no iba a lograrlo, porque yo tenía la gran visualidad de escribir un libro sobre un software, o una herramienta, un gestor de contenido, que funcione en Internet. Afortunadamente, WordPress también permite instalarlo en un server local. El server local a mí me ha salvado la vida en muchos momentos. En un server local aprendí todas las maneras de publicar y WordPress para que después cuando me fuera a Internet, por ejemplo, poder optimizar el tiempo y que no fuera tan complicado. Entonces, así, a medio que me entre el server local y los pocos minutos de conectividad escribí el libro, que yo pienso que es un libro que se mueve en cuatro planos. Un libro que, por un lado, es técnico, puro y duro, de haga clic aquí, vaya a este menú, este también, tal. Otro plano que es el plano de los consejos periodísticos, sacamos mi propia experiencia. Otro plano que es mi propia vida, narrada a través del blog y mi experiencia como blog. Y un cuarto plano que yo diría el bebé llamado su evolución a ese ser adulto con tantos plujos, con tantas plantillas, con tantas funcionalidades. Y esos cuatro planos se van entremezclando y al final ha dado un libro que ha gustado, que mucha gente lo ha tenido y que, a pesar de que me prometieron escribir un libro, creo que me quedé enganchada. En Twitter pregunta Isabel Salas, la peor situación que has vivido por estar terriblemente en Cuba. Son tantas. Pero bueno, yo divido mi vida en una ruta del dolor y una ruta de la satisfacción y de las cosas que me han pasado. Si me vamos a hablar de la ruta del dolor, no terminamos nunca. Cosas, desde las pequeñeces hasta lo más trágico. Pero lo más trágico no es el golpe. Lo más trágico no es cuando me meten a la fuerza en un auto. Lo más trágico no es cuando me insultan o cuando intentan desnudarme en un cuarto sin leyes. Eso no es lo más trágico. Lo más trágico es el día a día. El que llamen a tus amigos o los amenazes para que no visiten tu casa. El que de pronto alguien te avisa que no va a poder volver a conversar. contigo porque no lo han amenazado. Esa sensación constante de violencia de que no hay un minuto privado y que no hay un minuto en que no estén escuchando y que no hay un minuto en que no estén observando yo creo que es más trágico que los momentos del golpe, del grito o de la detención. Así que yo pienso que mis peores momentos son todos los momentos de vigilancia y los mejores muchísimo más. Así que me quedo con esta ruta de la satisfacción. Johnny, hay algo que me parece que muchas personas en esta Saban queremos preguntarte y es sencillamente ¿cómo podemos ayudarte? Bueno, no solamente a mí porque si algo hay que remarcar aquí en verdad yo pertenezco a todo un fenómeno. o sea, no es yo alicente, solamente hay mucha gente en Cuba utilizando la tecnología, los blogs, los tuitos para expresarse. Y eso es importante porque yo soy un poco realce del personalismo. El personalismo nos llevó a Cuba a donde estamos. Centrar toda la energía, toda la esperanza en un hombre le causó mucho daño a mi nación. Entonces, siempre que puedo trato de remarcar esa pluralidad de voces, esa energía múltiple, esa existencia de muchas y muchas personas que en Cuba están usando las tecnologías como camino cívico. Y la mejor manera de ayudar pues es ayudándonos a tener voz. Este micrófono aquí, otro micrófono en otro lugar, un retweet, una información que nos llega, lo que les contaba hace un rato de los SMS enviados para informarnos. Por ejemplo, uno quería explicarles un poco cómo hacemos un retweet, porque a lo mejor se pregunta, bueno, ¿y cómo retwitea si no tienes acceso a internet web? Ahí volvemos a la historia. Por ejemplo, un activista de Cienfuegos de Santiago de Cuba, de la provincia interior de Cuba, quiere, mencionar un hecho, hacer una denuncia, poner una opinión. Y entonces él envía este número de servicio de Twitter, el mensaje, con copia además a otros tuiteros dentro de Cuba, a su número de móvil, que saben que podrían retwitearlo. Nosotros tomamos el mensaje, ponemos las siglas, RT, espacio, que es el nombre de la cuenta y lo enviamos con un retweet. Entonces, nos pueden ayudar mucho ustedes si nos envían información que podamos retwitear. Claro, con responsabilidad porque estamos así ayer y muchas veces es difícil comprobar la información. Pero eso puede ayudar mucho. Llevarte en los días de Cuba. Si usted se viaja, va con un viaje a Cuba, no es de turista pasivo. Mira alrededor antes de salir a ver si hay un memory flash, una vieja, un laptop, un teléfono a ver si hay una cosa. Eso le puede cambiar la vida a un cubano. Pasarlo del silencio a la expresión, de la simulación a la crítica, de la máscara a la postura cívica responsable. Entonces, yo recomendaría información e infraestructura tecnológica. Nosotros sabemos lo que hablará. Yo creo que igual es un momento para abrir el turno de preguntas del público, así que si alguien quiere tener alguna pregunta, que levante la mano y si podemos iluminar la sala y las que las vemos. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Joana? ¿O para Luis? Nadie se anima. Pues sigo yo. Empezaste en un blog que tiene un nombre muy interesante, que jugó a leer en el portal del planeta. Y no solo un trago, no solo un trago, jugó al último. Entonces, pasar de la experiencia de bloguera con tu propio dominio, etc., a publicar un medio de publicación con una marca que está identificada en el país. De nuevo, ¿qué feedback ha tenido esto en relación a generación límica? Sí, todavía me estoy adaptando. Tengo que decir que estoy en proceso de ajuste todavía. Porque yo siempre me he llamado a mí mismo a un electrón libre. Entonces, bueno, pues el blog, claro, alocado en el país. He tratado de que sea aquella parte que no puedo o que no me interesa tanto en hablar en generación, ya que es más personal, es más intimista, es más manera de diario, más cotidiana. En el marco, le he tratado de dar al montón de Cuba Libre en el país un carácter más analítico. Algo que me gusta también hacer, pero que cuando uno empieza con un estilo determinado en su lado es ya muy difícil darme un timonazo. Bueno, pues tú voy a dar el timonazo en el otro espacio. Y así ha sido. No he tenido todo el tiempo que me gustaría para actualizarlo más, pero el feedback ha sido bueno. Creo que la gente entiende las diferencias entre los dos espacos, que comprende las divergencias de bolsa que se mueven entre los dos y un reto profesional también. Tenemos una pregunta aquí. Hola. Bueno, ayer estuve hablando con Joani y me dijo que todos los gobiernos de los gímenes tienen luces y sombras. Hoy estamos viendo en Internet que hay muchas críticas a ti, no sé si has visto el hashtag. No sé si responder es la forma de gestionar las crisis o simplemente prefieres evitarlo. No, eso de alguna manera se mezcla con una de las preguntas que a eso no se dice y que tiene que ver con el hecho de que muchas de esas pastas no son espontáneas. Yo sé cómo trabaja mi gobierno. No voy a decir que no haya personas que realmente tengan críticas a mí y eso me encanta porque nací y crecí en un país donde no se podía cuestionar a determinadas figuras. que me cuestione a mí es cómo vivir un adelanto de futuro. Pero sé de dónde viene mucho de eso, no es casual. Son soldados de Internet, personas a las que les pagamos salarios pero se están sentados en esos ordenadores por destruir mi imagen, por tratar de escapar las críticas que hago. Mi estrategia ha sido responder con mi trabajo y con mi palabra porque no quiero que mi blog y mi intervención se conviertan siempre en un mecanismo de autodefensa. Quiero decir bueno, mira, esto es lo que yo hago. Yo soy una persona pacífica, pone sus opiniones, utilizo la violencia verbal, soy una persona transparente, no tengo armas bajo mi cama. Entonces, que mi trabajo vaya respondiendo. De todas maneras, sí estaría muy interesada que un día me deje un micrófono en vivo en la televisión de mi país para responder todo eso. Que se apruebe. ¿Hay alguna pregunta allá? Para yo a alguien, yo quería preguntar si tienes línea de internet en tu casa y si no la tienes cómo haces para vivirlo. Ojalá, ojalá, ojalá. Bueno, pues no, para nada. En Cuba uno no puede ir a una oficina, ningún ciudadano puede ir a una oficina y contratar una conexión intermedio-doméstica. Ese es un privilegio que disfrutan los altos funcionarios, las personas políticamente muy confiables y los extranjeros residentes en Cuba. Mire usted que absurdo, un cubano nacido allí no puede y un extranjero que viene y se radica lo logra. Entonces, ¿qué quedan? ¿Qué opciones quedan? Pues comprar una conexión internet pirata que hay en un mercado informal donde se compra por horas, alrededor de un dólar la hora, pero el día que yo haga eso y que de mi teléfono fijo porque es una conexión de alor salga un dato, ese día probablemente me cae fija en el teléfono la casa y hasta el perreo. Entonces, no lo puedo. ¿Qué va? Ir a los espacios públicos. Esa es mi estrategia de vida. Ir allí donde legalmente tendrían que aceptarme. En un principio cuando iba a los hoteles estaba prohibido los cubanos usarlo de infraestructura de internet. Era la época que tenía que un poco disfrazarme de alemana, decir algunas palabras en inglés para poder entrar. Después, en el 2008, habló el platillo, Raúl Castro autorizó que finalmente los cubanos entráramos a los hoteles. Y entonces, yo empecé a utilizar ya a cara descubierta la infraestructura. Voy, casi siempre con tres o cuatro textos escritos, compro una hora de internet que trato de utilizar al máximo y dejo programado en Wordpress los varios posts que van a ir apareciendo. Por eso también a veces el desfasaje entre que sale un post y que ocurrió el hecho. A veces tengo más urgencia y entonces me pongo un poco más ingeniosa. Y después de una pequeña explicación técnica si tienen paciencia pues voy allá. En Cuba hay un servicio de MMS que es los mensajes de multimedia que funciona un poco mal, pero funciona y que permite mandar fotos, pequeñísimos videos y pequeñísimos audios de un teléfono móvil a otro dentro de Cuba y también a un correo electrónico ubicado en cualquier parte del mundo. Cuando estoy urgida de publicar un texto y no tengo tiempo para ir a la internet de un hotel o no tengo el dinero para hacerlo porque es bastante caro entonces escribo un texto en mi computadora aprieto la tecla print screen y hago una copia de ese texto en JPG lo pongo en mi teléfono y envío esas copias en fotos a un email en el extranjero que puede ser por ejemplo mi hermana que es una exiliada de viajes en el extranjero que mi hermana transcribe de la foto y lo convierte en un documento de Word y entonces lo publica por mí en el blog y de esa manera existe generación de datos. mi pregunta es de más o menos por ahí por cómo podía publicar internet yo tengo también un familiar que estaba en Cuba y la única forma de comunicarse con su gente fuera era yendo al médico y el propio médico que sí que tiene acceso a internet sí que dejaba entrever que sí que podía utilizar lo que era Hotmail o el message en su momento y que lo siguen haciendo en eso pero me preguntan ahí más por favor. Sí y en esos casos no puedes hablar de la política cuando ya viste una opinión crítica todos esos caminos se te cierran por eso es que he tenido que volverme un comentario y no se ha dictado muchos textos por teléfono con mí a veces envío un tuit y digo llámanme que quiero dictar un texto alguien me llama transcribe tengo una gran red de colaboradores sobre todo comentaristas de mi blog que se han hecho casi como parientes míos algunos de ellos me ayudan a moderar todos los ataques recibo muchos ataques en el blog a cada rato me los sacan del aire y entonces ellos también me ayudan un poco a publicar así que con mucha solidaridad y un poco de ingenio pues va a salir otra solución ¿hay más preguntas en la sala? ahí detrás Hola, Dani me parece a mí la breve lo que hace que son muchísimos años batallando en otros países ha habido transiciones muy rápidas parece que este camino en el caso de Cuba está siendo muy largo y la presión a la que estás sometida es evidentemente enorme la pregunta es obvia que la habrán hecho muchas veces pero ¿has pensado en tirar la toalla? ¿te has sentido tan presionada dando estos muy duros mucho tiempo? ¿o piensas en ir hasta el final? bueno es que ya no hay vuelta al silencio o sea no hay retorno no hay retorno no hay retorno seguir diciendo porque no puedo volver atrás sino porque primero tengo muchas cosas que decir a mí me pasa a mí nunca me ha ocurrido y espero que nunca me ocurra eso de estar sin querer nada que contar en el pleno lo que me pasa es todo lo contrario tengo mucho que contar que no tengo tiempo no tengo conexión entonces tengo mucho que decir todavía por otro lado tengo mucha responsabilidad con lo que hago y sé que el día que me calle la represaria va a ser mucho más ¿alguna pregunta más? me llame yo quiero preguntar más que yo a mí no sé si sería la organización que por qué como en el resto de mesas redondas no salen sobre impresionados los tuits como ha pasado porque estamos hablando de la censura del poder cubano igual la tenemos más cerca de lo que creemos gracias gracias por la pregunta en nombre de la organización te voy a responder no queríamos darle visibilidad a los insultos a los ataques personales y a las descalificaciones que ya estáis leyendo vosotros en el timing simplemente por respeto a la propiedad de Luis Sánchez afortunadamente en este país hay democracia y ahí podemos ver que lo se está publicando en el hashtag por muchos medios creo yo yo a nivel muy valiente y ayer me hablabas de emergencias y de catástrofes y cómo además de hacer política sois solidarios con vuestra propia gente ¿nos puedes explicar cómo actuasteis en el huracán Sandy? por favor sí, me encanta esa pregunta porque a veces todo se centra en el tema si Fidel sí o Fidel no y hacemos una labor mucho más grande y más intensa cuando el huracán Sandy se puso a prueba muchísimo en la red social Twitter a pesar de toda esa precariedad los tuiteros dentro de la isla desarrollamos una etiqueta recuerdo que el huracán cruzó en la madrugada del martes a miércoles y más no recuerdo la isla y ya el miércoles a las 12 del río teníamos una etiqueta llamada solidaridad con Oriente porque la zona más afectada había sido la zona oriental del país una etiqueta que empezó a moverse con mucha distinción a un principio pero que afortunadamente recibió el apoyo los retweets y la modificación de una amplia comunidad cubana en el exilio y también de mucha gente solidaria con Cuba y con lo que había pasado con los damnificados del huracán y esa etiqueta que parecía algo muy virtual para generar una atención un estado de unión una solidaridad se convirtió en hechos ¿en qué se convirtió? bueno pues que ya esa misma semana en Dominio habíamos recogido una tonelada y media de recursos dentro de los propios cubanos estoy hablando de personas que se quitaran la mitad de la rueda de su cuota del mercado nacional para llevarlo a los puntos de recolección que habíamos enviado por SMS también y iban allí con los pocos que tenían a donar para sus compatriotas del oriente de la comunidad no sé si fue la primera vez pienso que si la primera vez que de manera espontánea sin que la orden bajara desde arriba sin que las llamadas organizaciones de masa que son en realidad poleas de transmisión del poder hacia el pueblo y no viceversa que la gente misma se convocara y dijera hay otros que lo están pasando peor y tenemos que darle lo que tenemos y fue muy impresionante estuvimos recopriendo durante semanas la ayuda fluyó y en un momento pues realmente se notaba que estábamos ayudando muy modestamente hay que decirlo pero aquí en el mundo virtual se convirtió en una ayuda real pues ya no sabemos que va a ser tiempo no sé si queréis hacer alguna conclusión hay simplemente una breve explicación sobre cómo podemos contribuir a recargar saldo de móviles cubanos porque es una forma de apoyar eso me encanta que me hagan esa pregunta porque a veces también hay muchas teorías de la conspiración sobre cómo estudiamos tanto bueno pues con solidaridad les contaba que estudiamos por SMS en SMS desde un teléfono móvil al extranjero en Cuba cuesta alrededor de un dólar diez centavos en un país donde el salario medio mensual son veinte dólares que no podría afectar casi nadie entonces de qué se nutren nuestros kits cómo podemos mantenerlos gracias a los seguidores hay varias páginas en la web lo pueden leer en mi propio blog hay una ventana un menú que se llama ayudar que ahí pueden leer las páginas web y entonces en esas páginas se recargan móviles dentro de la isla que es una magnífica ayuda usted se asoma mira que activista quiere ayudar si es del interior del país mejor porque son personas que están en condiciones más difíciles y entonces le pone una recarga este es un dinero que solamente se podrá convertir en información que servirá mucho para tuitear que ahora mismo es el que está ayudando a sostener la tuitea porque nosotros mismos con nuestros recursos son podemos y a mí me ocurre por ejemplo que a veces estoy seis, siete horas sin tuitear y a mí me manda un sms que te quedaste sin saldo te ayudo y de verdad tengo que aprovechar esta oportunidad para agradecerle a todos aquellos que en cualquier lugar del mundo han puesto alguna vez una recarga en mi móvil o algún activista cubano bueno pues un mensaje de pluralidad y diversidad no solamente la tuitea fuera cubana y la web fuera de vida cubana no es que van a ser sino muchas más personas sino que además cubanos un partido cubanos un hombre y cubanos una ideología somos muy plurales solo necesitamos un marco de libertad para expresar esa pluralidad muchas gracias muchas gracias